¿Qué tal Alcacos? Gente, el día de hoy venimos con un nuevo reto y es probando dulces estadounidenses versus dulces que venden en Colombia ¿Este qué es? Estos son los Takis Azul, son muy picantes ¿Y este? Son los Twizzlers ¿Y este? Son... Frui Bueno, vamos a probarlo Ya que mi papá no está viendo, vamos a hacer la primera prueba Gente, listo ya Teniendo los Trululús estadounidenses, estos son los estadounidenses Y estos son los que venden aquí en Colombia Que todo el mundo... Uno se llama Trolli y el otro Trululú Para que vean Entonces, vamos a hacer una competencia de cuál le gusta más a el colombiano Primera prueba con el dulce Listo Hágale Pelo Pelo No es buena esta goma Ok ¿Usted cree que es la colombiana o la estadounidense? O espere la otra, espere la otra O espere la otra La otra Esta es la colombiana ¿Cuál? ¿La segunda? La segunda ¿Y la primera? La estadounidense Una puntuación del 1 al 10 A la primera ¿Cuál es otra más? Ocho 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 de 10 Y a la otra A la segunda que se comió Ocho Ocho de 10 también Sí Listo Perdió Listo El siguiente ¿Quién era? La colombiana era la primera que probó Ah, ok Listo Siguiente Hágale Bueno, ok Mostra ¿Qué es? ¿Qué es de acá? Listo 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 Ok, ok, ok Listo, listo Señor ¿Está bueno? No sé No sé No sé Este Arriba Está bueno Bueno Segundo Listo No, esto es un clásico Yo sé que la primera es Aston y la segunda es la colombiana A la primera de hoy 7.5 Y a la colombiana 7 Oh my God Mejor la extra brillante Sí Listo Vale Vamos a mostrar Con este Y este Pruebe el primer dulce Tréelo Pruebe el otro Que no toque el otro Hágale ¿Qué es ese? Hágale 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 Y va El segundo dulce El primero El segundo dulce ¿Listo? ¿Ya? Hágale No me voy a tragantar A ver A ver A ver A ver Ese es el segundo Vamos a ver ¿Qué tal? Ok Puntuación ¿Cuál es el colombiano Y cuál es el estadounidense? No, su madre está duro ¿Cuál es el colombiano? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El primero ¿El colombiano? No, pero en verdad El último El último es el primero ¿El segundo colombiano? ¿El segundo que probó Es el colombiano? Sí Ok ¿Cuál tiene mejor puntuación? ¿Primero o el segundo? ¿Del uno al diez? El segundo ¿El segundo es mucho mejor? Sí Bueno, ¿cuánto le da el primero? Ocho ¿Ocho de diez? Sí ¿Y el segundo? ¿Ocho y ocho? ¿Para los dos ocho? Listo Ocho y diez los dos Vamos Te equivocaba, no era Te equivocaba Ay, son dulces y snacks ¿No? Dulces y snacks Dulces y snacks Sí Ya, ya, ya Ya Vamos Vamos, vamos, vamos Listo Vas a probar la primera Ay Garoso Espere Listo Vamos Ok, ok Mastique Sabore Rico Ahora Ahora otro Segundo Uy Fuerte Ah Bueno, listo Bueno Uy La primera Es colombiano Y el segundo Desaros hilos Bueno Tu puntuación La primera Siete Y el segundo Nueve Uy Muy bien Bueno Traigamos los dulces Que probamos ¿Cómo se fue, hermano? ¿Sí o no? Sí Yo soy caracense ¿No sabe? Bueno Estos fueron los dulces Que comparamos El día de hoy Tan Tan Y yo creo Que el ganador De la partida De hoy Fue Estados Unidos Igual les vamos a dar La puntuación Para que la vean Y hasta aquí El videito Chao ¿Qué puedo hacer? Se sube ¿Cuál es la muerte? ¿Cuál es la muerte? ¿Saki? Sí ¿La muerte?